¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo con la skin de Ninja que ha salido justo hoy día 20, como veis ya estoy en casita ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mismo seguramente estén directo viciando a por victorias en Fall Guys en Twitch Así que si queréis pasaros, aquí abajo lo tenéis el link en la descripción Os traigo buenas noticias gente, esta semana, ¿vale? Bueno, estos últimos días del año, ¿vale? Desde el día de hoy, desde el día 20 de diciembre Voy a hacer una cosita, ¿vale? Tanto en Twitch como en YouTube, bastante interesante Ahora mismo, ¿vale? Por aquí estaréis viendo un código en pantalla que podéis ingresarlo en Steam Y literalmente es un juego Fall Guys gratis Tú canjeas este código y consigues un Fall Guys Es solamente el primero que lo canje, obviamente, no tenéis un Fall Guys todo el mundo gratis, ¿vale? Que lo canjeé el primero, se llevan Fall Guys gratis ¿Cómo lo haremos, gente? Cada día, ¿vale? A las 9 de la noche voy a subir un vídeo Pondré un código nada más en el comienzo del vídeo Entonces, tenéis que ser muy rápidos, ¿vale? Entrar rápido al canal y podréis conseguir un juego gratis de Fall Guys Los próximos 10 vídeos, ¿vale? Los próximos 10 días Y aparte de ese código que voy a sortear cada día por YouTube, ¿vale? Vamos a hacer un jueguecito, ¿vale? Que podréis participar vosotros Y dependerá solo de vosotros que hayan más códigos en los vídeos de YouTube Si en este vídeo llegamos a 10.000 likes en menos de 24 horas Antes de que salga el siguiente vídeo de mañana En vez de haber un código, habrán dos Habrán dos premios Así que, gente, está en vuestras manos 10.000 likes en este vídeo Y mañana en el vídeo tendréis dos códigos en vez de uno En Twitch, gente, voy a hacer más o menos lo mismo Voy a sortear un código, ¿vale? Por cada 15 subs Por cada goal que completemos de suscriptores en Twitch, ¿vale? Pues voy a sortear para suscriptores Un código de Fall Guys de un juego de Fall Guys Tengo un total de 40 códigos de Fall Guys gratis de Steam Me los han dado los propios Mediatonic La empresa que ha hecho Fall Guys Así que muchas gracias, Mediatonic, os quiero Y nada, gente, os dejo con la partida de Ninja No me quiero enrollar más Ya sabéis, esta semana Bueno, estos días Estar atentos Activaros la campanita de YouTube Suscribiros al canal Si veo que subimos muchos suscriptores A lo mejor hago algún sorteo más tocho todavía Para estas navidades Y nada, todo dependerá de vosotros, gente Espero que os guste mucho el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! A ver, gente Antes de empezar Lo primero que vamos a hacer Es comprar la skin de Ninja Obviamente Vamos a jugar con la skin de Ninja Que está guapa Vale Esto por aquí Perfecto Vale Estás en tu casa Estoy en mi casa, sí La racha, gente La tengo en racha de 4 Porque hicimos racha de 4 Último directo En casa de Hugo Por cierto Voy a explicaros una cosa, ¿vale? Que os puede interesar Bastante Es muy tocho No estoy acostumbrado a jugar, tío Llevo una semana sin esto Aparte Como jugué en casa de Hugo Y la pantalla de Hugo Creo que está un poco más lejos A la mía O sea, no estoy nada acostumbrado, tío No paso Sí paso Vale Ok Perfecto Bueno, lo que decía, gente Cada vídeo en YouTube ¿Vale? Desde hoy Hasta el último día del año En todos los vídeos Al principio del vídeo Va a haber Una clave de Steam De un Fall Guys O sea, de un De un juego de Fall Guys Lo he puesto al principio Para que lo consiga La persona más rápida Que entre al vídeo O sea, que entrega la campanita Porque si lo pongo En la mitad del vídeo Habrá gente Que se Que se pase todo el vídeo A por el código Buscando el código ¿Sabes? Ya está Entonces Cada día Va a haber un código De un Fall Guys ¿Vale? Por cierto Quiero probar Quiero probar una cosa Que vi el otro día Por Twitter Me quedé flipando A ver si me sale No me sale No sé cómo era Voy a pillar este Ya que estamos Bien Esto por aquí Y esto Por aquí Perfecto Vale Juan Macael Gracias por el Prime Bienvenido Gracias por el Prime Muchas, muchas gracias Richie Vila7 Bien, gracias por el Prime Luego también aparte El Prime Es muy útil Porque tenéis una skin gratis Que esto Seguramente suba un vídeo Al respecto mañana Explicando cómo tener la skin Con el Prime y tal Por si alguien no lo sabe No lo podía hacer antes Porque no estaba en mi casa Pero oye Cuando Ahora que he llegado No, pues mira Quiero hacerlo La verdad 910.000 Let's go A tope A tope, a tope ¡Levanta, ninja! Interesante Perfecto Vale Ok Me da mucho miedo La final del hielo Esa La verdad No gane muchas En casa de Hugo Quiero practicarla Y jugarla Y no sé Viciarme a muerte Oye Final de 7 Solo, eh Me gusta Que por cierto No estoy en el modo De ninja Bueno Podríamos conseguir La primera victoria Con la skin de ninja En el modo normal Y luego Hacemos una victoria Con ninja En el modo de ninja Y tenemos dos vídeos ¿Habéis visto, gente? Visión de futuro Hemos estado muchos días Sin poder subir vídeos Así que Hay que A ver Vale En el modo de ninja Por cierto ¿Qué modos hay? No tengo ni idea A ver A ver El de amarillo ¿Qué hace, tío? Vale, bien Espero que defiendan La otra Gol Vale 2-0 3-0 4-0 Vale Otra aquí 5-0 Incluso 6, eh 6-0 Nice 7-0 Vale Vale 8-0 Le creo que entrarán 2 Sí No está No la pillo ¿Qué ha pasado? Vaya lagazo 9-0 A ver Ahora es importante En verdad Hacerse puntos Y tal Para subir más rápido Los niveles Del pase de batalla ¿Sabes? Ahora sale rentable Hacerse las medallas de oro De una win Con la skin de ninja Vale Festival de los saltos O sea Puede ser Primera partida Tocho Sería racha de 5 Por cierto Estaría bien Toco a usar Gracias por el prime 19 meses Muchas, muchas gracias 19 mesazos Tío What the fuck Estás loco Tocoza Muchas gracias Tocoza Por los 19 meses Muchas, muchas gracias Vale Tío, está guapa La skin de ninja Está muy, muy guapa El pelo está guapo Tío Noto el juego Como más Limpio El movimiento No sé por qué Noto Queda mejor ¿Sabes? No sé Lo otro Diferente Vale Ojalá se vaya La amarilla Esta Si se va La amarilla Me paso Antes de No Casi me la lía Este El pit 0 El luchador Va a coger gente Creo No sé por qué Me da a mí Vale Yo creo que Si nadie me coge Estamos chiles La skin de elfo Parece super Tryhard Tío ¿O no os parece? En plan la skin de elfo Esa O sea que La lleve la gente Tryhard Tío No sé A simple vista Parece una skin Tryhard Tío La skin de elfo En este juego No sé Esto por aquí Vale Ok Va mejor el juego Creo No sé Lo veo mucho más fluido Los movimientos Y los saltos Y todo Uno menos O sea La gente es buena O que Tío No Me he ido Una semana F Vale Se murió El fontanero Perdón Vale Bueno Falta todavía Bastante Ha muerto otro Ninja contra ninja ¿Y a quién gana? Vale Que la primera partida Después de una semana Estando fuera de casa Tío Está aguantando así Tío Es de estar enfermo En verdad O sea No tiene otra palabra Tío Gigi Tres Dos Uno Ya Gigi Droxito Drogsito 09 Gracias por el prime Bienvenido Muchas gracias Y Alfrotiger10 Gracias por el prime Bienvenido Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Let's go Y megas Muchas gracias por los 300 bits Racha del 5 Yes Racha del 5 Yes Yes 4 de ellas fueron en el torneo Del ivainéfico Me dice Me dice 4 y una Aquí y ahora Así que Gigi Buena buena Pues nos faltan dos subs más Si hacemos el sorteo De una key De Fall Guys Ojo Me parece tocho Gracias por ver el video